¡Cochero! 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 ¡Cochero amigo mío! Ya no asonte los caballos, pues no tengo donde ir Ninguna me espera ya, ni ninguna me besará ¡Cochero! 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 ¡Coch No ves que no, es que no tengo prisa, que ya no quiero llegar Cochero, oye cocherito, cochero, cochero, la casa de los caballos Cochero, que no tengo donde ir, cocherito, cochero, ella no me espera ya Cochero, y tanto que la quería, cochero, y se ha ido sin llegar, cocherito Cochero, mira cocherito, cochero, cochero, mira como lloro, cochero, cochero Devuélvete cocherito, ¿dónde vas? Cochero, oye cocherito, cochero, 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 cochero Por Dios cocherito, cochero, no ves que ya no me quiere, cochero, cochero La encontré vestida de blanco, cochero, oye cocherito, cochero, cochero Ella se casó, cochero, cochero, devuelve cocherito, ya matará, cochero, sí Ave María cochero, 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 Cochero Oye, cocherito Cochero Cochero Arre, cochero Cochero No aso de los caballos Cochero Arre, cocherito, cochero Cochero Ya no aso de los caballos Cochero Que no tengo donde ir, cocherito Cochero Que ya no me espera ya Cochero Cochero, cocherito Cochero Y se ha ido sin llegar, cocherito Cochero Mira como lloro Cochero Devuélvete, cochero Devuélve Cochero ¿A dónde va?